Ahí está el doctor Creus, qué suerte que nos pudo atender. Doctor Creus, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, ¿cómo te va? Bueno, hoy como secretario de Salud, ante la reciente confirmación de una chiquita de 14 años que se había mandado a secuenciar y dio que sepa Delta. Sí. Bien. ¿Esto qué implica, digamos, en las modificaciones que ustedes tienen que hacer en el esquema sanitario? No mucho, o sea, se venía haciendo, nosotros, incluso creo que salió en tu periódico las modificaciones que se hicieron desde el Ministerio de Educación, recientemente con isopar, que antes no estaba, isopar a los contactos estrechos de los casos confirmados, eso previendo esta circulación mayoritaria de cepa Delta en toda la provincia de Buenos Aires y Cava, ¿no? Así como pasó con la Británica allá por abril, si mal no recuerdo, fines de abril, cuando informamos a la Británica, uno ya venía suponiendo por cómo se modificaba la epidemiología. Claro, a diferencia que con la Británica, recuerdo que se trataba de personal de salud que había sido vacunado y que incluso, bueno, hubo fallecidos en ese entonces, teníamos muchas menos vacunas que las que tenemos ahora. Claro, claro, claro. Así que... Bueno, los dos de sextos fueron mayoritariamente en gente joven no vacunada también. Claro. En este momento hay tres casos internados en sala común. Ah, eso le quería preguntar, porque dos tenía confirmados y un tercero me decían, todavía no te confirmamos. ¿Cómo están esas personas? Bien, en sala común, con requerimientos de oxígeno. El caso de mayor, digamos, factores de riesgo por edad está vacunado, con dos dosis y hoy sale la secuenciación para ver si también se confirma que es la variante delta. Otra persona era sin vacunar por decisión propia, que no lo había considerado vacunarse. Ajá. Y otra persona más joven en un sanatorio privado. Ah, ese es el caso que nos estaba faltando, que había una persona internada en el sanatorio Copser. Ajá. Y respecto de la señora de 79 años, ¿cuál es su cuadro, digamos? ¿Es un cuadro grave, es un cuadro leve? No, no, la radiografía no es... No está con una placa de las que uno vio en el peor momento y los análisis tampoco están tan feos, pero no quisiera dar muchos detalles porque recordás que tuvimos algún inconveniente con un familiar de un caso que no quería que se difundiera en el estado clínico, así que si me permitís... No, no, pero saber si forma parte, digamos, o sea, al ser, digamos, el dato que yo sé que a ustedes los lleva a mandar la secuenciación es que tiene las dos dosis de vacuna, con lo cual está protegida. Grupo de riesgo por edad, dos dosis aplicadas y requerimiento de oxígeno e internación. Entonces eso es protocolo de pedir la secuenciación genómica. Y recién acabo de hablar, por eso no atendí la primera vez que habían llamado con la epidemióloga de Pergamino y me comentaba que igual la mandamos a secuenciar, aunque ya tenemos declarada la circulación comunitaria en la ciudad de la variante Delta, que igual, para ver si no viene la antigua Manaos o esta señora también tiene la variante Delta, u otra, ¿no? Claro, porque, digamos, es un caso detectado hace varios días. En los últimos todos fueron chiquitos chicos. Sí, sí, sí. O sea, detectado como positivo. Fue durante la segunda quincena de octubre y, bueno, como tardan dos o tres semanas, dos semanas aproximadamente, tardó. Llegó, pero a media mañana habréis recibido el informe alrededor de las 10, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana de Pergamino. Una confirmación. Bueno, doctor, respecto, digamos, porque aprovecho también por el tema de los niños, o sea, la verdad es que el informe de hoy, que habla de todos chiquitos menores de 10 años y demás, ¿qué síntomas han presentado? O sea, una nena de 8, dos chicos de 10, tres de 11. Estos, bueno, están los que habían participado de esta reunión familiar o fiesta, no sé. ¿Qué tipo de síntomas presentaron? No, sintomatología gripal común, sin ninguna otra detalle fuera de lo común de un síndrome gripal. Son chicos que todavía no estaban en rango de vacunación porque se ve que no estaban cargados como factor de riesgo. Los mayores de tres años, en principio, el grupo objetivo eran los que se habían cargado con algún factor de riesgo. Después seguramente se va a ir liberando. Siempre consideramos que incluso Argentina es uno de los primeros países que está vacunando a ese grupo sub-12, ¿no? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que vacunen en las escuelas, que era algo que se había evaluado en su momento con los permisos correspondientes de los padres? ¿Con vacunas de COVID? Sí. La vacuna lo permitiría. La estrategia la define el Ministerio y la Región Sanitaria. Por ahora no tenemos indicación de salir a vacunar a colegio, o sea, al ser voluntaria y los padres tienen que permitir la vacunación y hubo ese primer cortocircuito de si la Sociedad Argentina de Pediatría, si estaba de acuerdo, ¿no? Recuerdan hace... Sí, sí, pero ahora mucha gente se está inscribiendo por ahí, a lo mejor facilitaría un montón que se vacunen todos los niños, ¿no? Sí, por ahora no lo creo conveniente porque ha habido, no es para asustar en absoluto, pero ha habido algunas lipotimias, les baja un poco la presión a algunos chicos, o sea que vacunar en las escuelas, no sé, por ahora yo creo que sería conveniente que se siga asistiendo al punto de vacunación allí en la esquina de Salta y 9 de Julio. Porque en los operativos que han organizado han detectado mucha gente que no se fue a vacunar. Recuerdo uno que hicieron ahí en el barrio La Tosquera que habían vacunado treinta y pico de personas, otro que hicieron en una localidad, como que aún, o sea, yendo a los lugares detectan gente que no se ha vacunado. Sí, 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 eso está, sí, sí. Eso sigue. Eso sigue, ahora tenemos que iniciar la vacunación en Gobernador Castro de alrededor de doscientas cincuenta, trescientas vacunas de primera dosis que se hicieron en el tren sanitario, que no habían llegado los segundos turnos por algún problema, no sé, de carga o algo, así que hoy casualmente con la directora del Hospital de Castro estuvimos hablando con Región Sanitaria y bueno, estamos inminentemente yendo a Castro a vacunar la segunda dosis de esa Sinopharm. Sí. Y sí, permanentemente se están haciendo esos... ¿Y estas 900 dosis que llegaron en el día de hoy de Sinopharm son para ese destino o para el vacunatorio? No, no, entran dentro de un pool de reserva de vacunas que hay, que hay suficientes. ¿Cuántas hay ahora? ¿Y de reserva? Sí. Y con las diferentes marcas que hay, le tendría que preguntar a ver este fin de semana cuántas quedaron, pero había, en total había más de 3.000 en reserva. Ah, una cantidad muy importante. Sí, sí, lo que pasa es que hay... En el vacunatorio se están haciendo como un esquema para no abrir todos los frascos de todas las marcas porque puede llegar a inducir algún, como ha ocurrido muchas veces en todo el país, algún error de vacunación de marcas de segundas dosis. Entonces, están dividiendo por días las vacunas que se van aplicando. Segunda dosis de Covigil, o primera y segunda de Sinopharm o Pfizer, también optimizando el recurso humano que está vacunando, porque abrir todo, a todas las marcas de primera y segunda dosis sería medio caótico. Bueno, así que eso lo está organizando muy bien, como siempre, la coordinadora Camila Caballero. Respecto de las personas que no se han querido vacunar, como en el caso de la persona que hoy se encuentra internada y demás, ¿cuáles son los argumentos que, en líneas generales, para no puntualizar, y cuáles son los argumentos, razones ideológicas, políticas, religiosas, de salud, de miedo? ¿Qué es lo que aduce la gente que dice que no se vacunó? La verdad que no tienen una respuesta muy clara con respecto a eso. No, como que no quieren, como que es mentira, o como que no se va a pasar nada. No, no hay una respuesta contundente cuando uno les expresa la verdad científica que se han salvado en el mundo millones de vidas gracias a este desarrollo tan rápido de la vacunación. se quedan como diciendo, bueno, no me quiero vacunar, listo, no me pregunte más. Lo último que le pregunto, afrontamos la segunda ola sin las camas del hospital, todavía funcionaba la clínica San Pedro. Me dijo que estas personas están en sala común. ¿Qué sector destinaron de internación a la gente de COVID, o sigue en el mismo lugar que antes? Bueno, es el ala que nosotros habíamos, bueno, las que se inauguraron ahora recientemente, como son habitaciones individuales, con su baño individual, y estas dos personas son del mismo género, con el protocolo de ingreso y egreso de la habitación, es suficiente como había ocurrido en el año 2020. Está, pero digamos, hay un sector, digamos, hay habitaciones que están destinadas a pacientes COVID, y el resto a pacientes comunes. Claro. Pero bueno, sin visitas. Claro, sí, sí, lógico. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Buen día, hasta luego. Que tengan buen día. El secretario de Salud, Daniel Creus, confirmando entonces la cepa delta en San Pedro, en un caso de una nena de 14 años, detectado el 21 de, una muestra enviada el 21 de octubre. Y bueno,